Navid Bisbal, Yuridia, Cash y Josh Favela están listos para una nueva temporada de La Voz. La gente que vea el programa le va a encantar porque mira, estamos todo el rato bromeando. Tu voz la conozco perfectamente y para mí sería un honor que te vinieses de nuevo a mi equipo. Un error dos veces, ¿no? Yo creo que de esta temporada lo que puede esperar la gente es ver la mejor temporada de La Voz. Volteé porque me conectó algo. Ay, bueno, ya, pídele su Insta. Este hombre es un coqueto. Bueno, hay que pensar cuánto mides y a ver si te queda. Mucho talento, muchos gritos. La gente, obviamente, va a ver mucha energía. Perdona, ¿tú me ha bloqueado? No. No, ha sido tú. Gran estreno, lunes 6 de junio por Azteca 1.